El profesional de la ingeniería Marcelo Cárdenas se encuentra encargado de la gerencia de la empresa eléctrica Azogues. Durante estos días se incorpora un plan de aceleramiento de los planes de actividades en lo que tiene que ver con obras e inversiones, todo pactado para este año 2019. El propósito es precisamente alcanzar el orden del 75% del plan de la empresa. Para ello se ha estructurado un trabajo participativo, cooperativo, integral de cada una de las direcciones a efectos de que con un objetivo único podamos conseguir este avance que está de acuerdo a los lineamientos y políticas establecidas por los ordenes superiores de la institución. Esto significa acelerar actividades para los procesos precontractuales que se encuentran en el CERCOP, la suscripción de los contratos de obras que están por concretarse y también la permanencia y una supervisión constante de las diferentes obras que se encuentran en marcha. Hay obras que son de relativa importancia por su inversión, por su magnitud de obra, por su presencia, por su razón de ser, como es por ejemplo el caso del sector de Zumbahuayco donde la obra tiene una inversión de aproximadamente el orden de los 600 mil dólares. Entonces en ese sentido el avance es precisamente la suma de todos los componentes de inversión que se ejecutan a través de las diferentes direcciones y operaciones de la institución. Se priorizan obras en lo que tiene que ver con el alumbrado público en varias zonas de la urbe. Estamos concluyendo los programas de expansión de alumbrado público. Se está por iniciar un plan de expansión en el área urbana, el plan de alumbrado público, el mejoramiento de la iluminación de algunas vías como la Juan Bautista Cordero, la calle Aurelio Jaramillo, la calle Hermano Miguel, la calle Francisco Carrasco, etc. Son calles en donde se va a mejorar el nivel de iluminación, inclusive la incorporación ya de sistemas de iluminación LED. En el área urbana estamos trabajando en todas las parroquias del área de servicio. Entonces considera precisamente desde el sector de Huangras, sector de Huangras, la parroquia Rivera, en Pindilig, en Taday, también tiene una participación significativa de acuerdo a la programación de la empresa, los sectores occidentales que están en el cantón de Eleg. Entonces precisamente todas esas incorporaciones van a dar lugar a que podamos alcanzar un avance integral de todo el presupuesto de la empresa, hasta en el orden de los 7 millones de dólares que podamos tener un 75% de avance hasta el fin de año. Considera importante dotar de este servicio. Es una aspiración de varias comunidades en distintas zonas del área de servicio de esta institución. Esto se ejecutó porque fue programado ya desde el año 2018, de acuerdo a un estudio de costos en el cual se fijan los presupuestos, se programa la ejecución de las obras y es de acuerdo al plan previsto que está todo circuncrito dentro de un documento que se llama el plan de negocio y de expansión de la empresa. Yo, sin perjuicio del tiempo que nos toque asumirlo aquí, estamos poniendo nuestros mejores esfuerzos, nuestra actuación con la interesa total, independientemente del tiempo que sea, para que se puedan concretar los objetivos institucionales, una integración, una cohesión de todas las direcciones de todo el personal de la empresa, a efectos de que tengamos un norte común, un objetivo común que dé lugar a un mejoramiento de nuestra posición, de nuestra imagen como institución de la empresa que siempre está velando por el bien de la comunidad, que siempre está pendiente de los objetivos superiores que tiene la comunidad, que siempre ha estado muy de cerca, sobre todo para brindar un servicio que sea continuo, confiable, y como quiere y como se merece nuestra ciudad y el cantón y el área de servicio. La empresa eléctrica Azogues brinda este servicio a más de 37 mil usuarios en los cantones Azogues y Dele. Ese es el objetivo institucional, realmente el plan de la empresa que actúa en función de un plan estratégico, se orienta precisamente a incorporar su mercado, a ampliar su venta de energía, a ser más óptima en sus procesos, a mejorar sus actividades operativas para cumplir índices de calidad de acuerdo a la normativa y sobre todo que se pueda sintonizar, que se pueda armonizar, conjugar los objetivos de la comunidad, los objetivos de la ciudadanía con lo que tiene que responder la empresa. Para el noticiero Contacto informó de Exy Mendoza.